Los equipos que están haciendo parte del Campeonato de Fútbol en categoría única son La Tropa, Emanuel, Brisas, Ocaña Fútbol Club, Ciudadela Norte, El Combo, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Alcaldía de Río de Oro. Varios de estos equipos venían participando en el torneo del Barrio El Cárdeno. Había que iniciar ya el único en la primavera, que teníamos rato no ver el Campeonato Único en la primavera. Este año se dio la oportunidad gracias a la Estación de Servicios La Undina que nos patrocinó. Entonces teníamos con qué empezar y la verdad que los equipos están interesantes porque se ve mucha juventud. Y de eso es que se trata, de que ya los jóvenes y ahora tengan donde jugar para que más adelante tengamos, cuando tengamos una representación en el primer aseo o un sub-20, tengamos donde escoger. Los horarios que se vienen manejando son 10 de la mañana, 12 meridiano, 2 y 4 de la tarde. ¡Gracias!